Sí, muchísimas gracias, así es. Nos encontramos en el Gran Teatro del Cibao, donde vemos una grande cantidad de personas que ya se encuentran en este lugar para votar por su candidato preferido aquí en esta convención del Partido de la Liberación Dominicana. En esta ocasión nos encontramos con Alejandro Mejía, presidente del Comité Intermedio del PLD en esta ciudad de Santiago. Alejandro, ¿cómo ha ido marchando todo ya hasta esta hora aquí en el Gran Teatro del Cibao? Bueno, todo ha transcurrido de manera ordenada, decente, de manera que todos los compañeros y compañeras se están dando cita en esta gran fiesta, que es la fiesta del Partido de la Liberación Dominicana, con un partido que ha organizado estas primarias de acuerdo a la altura que tiene realmente esta organización. Los materiales nos llegó a buen tiempo, la logística por igual y solo estamos esperando que afluyan a este centro la cantidad de miembros y miembras que tenemos inscritos para que el éxito de esta actividad sea realmente un logro del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cuántas personas, cuántos votantes tienen? Estos recintos tienen alrededor de 13.000 votantes. ¿Qué ustedes esperan? Nosotros esperamos alrededor de un 70% de esos votantes para que vengan y se apersonen y puedan ejercer su derecho al voto en esta gran fiesta de la democracia del Partido de la Liberación Dominicana. Bien, estábamos conversando con Alejandro Mejía, presidente del Comité Intermedio del Partido de la Liberación Dominicana aquí en Santiago, desde el Teatro del Cibao. Vuelvo contigo.